Me adivina las palabras y después desaparece Me permite que la toque pero que ella no la bese Es la primera vez que tengo tantas ganas de quererte Ella me sigue el juego pero le gusta a veces Yo no puedo más, yo no puedo más Desde que nos vimos hoy te pienso más Desde aquella noche que tu piel me mata Sigo tu mirada porque sé que tú te escapas Ella pidió un favor que fuera entre los dos En aquel tiempo yo no sabía de ti Me dice que la quiera, quiera siempre ha sido fácil No te muero si me dice que estás aquí Nena sabe que de noche yo estoy para ti No es pa' mi coche, es que evitando pa' jugar así Yo sé que no te gusta que te vea junto a mí O junto a mí No hay duda más que sacuda Te lléte de mis brazos parece que a mí me ayuda No tengo más poemas pero tengo esta luna Me quiere que el silencio que la vea yo desnuda Oh, mírame, atrápame Que yo te quiero toda la noche pero sáfate Persígame, mírame bien Que han pasado mucho tiempo así que llámame Oh, mírame, atrápame Que yo te quiero toda hora pero sáfate Persígame, mírame bien Que han pasado mucho tiempo así que llámame No es asunto mío lo que te imaginas pero sé No es que yo Tienes todas las ganas en que conversemos Un rato free Sin presión Me cuidas hoy de los que actúan cuando te ven Cuando te ven O que pasen cosas cuando más te mese Y... Sorry, baby Por aparecerme justo cuando no debía aprender tuyo Te miré y pensé así tiene lo suyo Pero le falta lo mío que cliché O que todo fluya cuando estamos cerca Tú y yo Es que gozo, nena Eso no lo hace y la llena Me adivina las palabras y después desaparece Me permite que la toque pero que ella no la bese Es la primera vez que tengo tantas ganas de quererte La llama sigue el juego, pero no le gusta a veces No le gusta a veces Sin piel canela Como granela Tus piel moneda Ya nos metemos La llama sigue el juego, pero no le gusta a veces